Esta madrugada se incendiaba la cocina del conocido bar La Miñoca, situado en pleno charco de San Ginés. El fuego comenzaba sobre la una y cuarto de la madrugada, cuando el local estaba cerrado y derretía numerosos electrodomésticos. Anoche, anoche de madrugada, a la una de la madrugada, me llamaron, diciéndome que el bar estaba quemándose. Y cuando vine, pues ya estaban los bomberos dentro, con casi todo el incendio ya apagado, la policía local. Y nada, pues ya llegué justo al final. Todavía se tiene que concluir que ocasionó el fuego, pero ya existe alguna pista. Es como un cortocircuito, no lo tenemos claro, la verdad que los bomberos me dijeron que podía ser un cortocircuito, de las bajillas puede ser, pero no está claro del todo. La Miñoca se convirtió hace tiempo en uno de los locales de moda en Arrecife y supuso un revulsivo para la zona del charco de San Ginés. Ahora deberá estar cerrada una temporada. Los destrozos eran evidentes esta mañana, pero todavía tienen que cuantificarse. A primera vista está todo quemado y parece que es más, pero yo creo que a lo mejor no es tanto, algo de maquinaria y eso. Los cuatro vecinos de este edificio tuvieron que ser desalojados y pasaron la noche fuera de sus hogares. Nadie nos dimos cuenta, nadie, 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 nadie. Incluso el de arriba, él dice que él estaba despierto y que olía a quemado y que estaba buscando en su casa a ver por qué estaba oliendo a quemado. Pero nadie, nadie, yo tampoco me di cuenta porque justo todo el humo salía de la caja de la escalera y yo tenía esa puerta cerrada. Yo me di cuenta cuando tocaron el timbre que abrí la puerta y entró todo el humo dentro de la casa. Sabes que ya era, que yo digo, ¿esto qué es? Que no se podía casi ni respirar. La suerte quiso que las bombonas de gas no estuvieran en ese momento en el interior. Pero si eso hubiese estallado, date cuenta que es justo en la caja de la escalera. Hubiese sido para todo, tanto para la parte mía como para la de mi madre, porque además está justo debajo mi madre habitación, justo encima de la cocina, como para el inclino de arriba, me imagino. Serán los peritos los que evalúen los daños en este conocido bar del Charco de San Ginés, cuyos propietarios esperan reabrir lo antes posible.